hola a todos bienvenidos a tu canal significados y definiciones en este vídeo quiero compartir contigo lo que significa soñar con que un conejo te muerda pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad en algunas investigaciones de sueños que he realizado una mordida de conejo es bastante rara en tu sueño el conejo podría haberte atacado generándote una herida por una mordedura un conejo mordiéndote en tu sueño es una advertencia de que necesitas enfocarte más en tu relación podría significar que estás experimentando problemas en tu vida amorosa y por lo tanto una necesidad de sentarte y buscar soluciones si el conejo te araña en lugar de morderte entonces el sueño seguirá teniendo este mismo significado en conclusión estás teniendo problemas en tu relación sentimental es momento de acabar con esto de dejar un poco el orgullo sentarte con esta persona mirarla a los ojos hablar claro y encontrar lo mejor para ambos espero te haya gustado el significado de este sueño que haya ayudado que haya resuelto tu duda te invito a que le des like a este recuerda suscribirte al canal y dejarme los comentarios lo que ha soñado recientemente que tengas un gran día